¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir rojo o chaqueta de gris? Sí, Miles Morales, ¿no? Un poco Un poco sí Bueno, Sark, una pregunta Ayer me enfadé A ver, a ver, la pregunta Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Mucho debate, vamos a tener hoy ¿Te enfadaste? Enfado No sé si enfado es el sentimiento de ayer Para que veáis esto Un mes después estamos hablando sobre el alcoyanazo Este directo es el día después del alcoyanazo Pero si lo resubo en YouTube dentro de dos meses Que estéis un poco en contexto Enfado No sé si fue sentimiento de enfado Enfado, no sé si enfado Vergüenza Vergüenza, ¿no? Que enfado Yo ayer me estaba riendo mucho Yo ayer viendo el partido Y viendo sobre todo la prórroga Yo me estaba riendo mucho Era una risa de No de que me Sí, me hacía gracia la situación, ¿no? Era risa Era una risa irónica Evidentemente Risa de Joder En serio está pasando esto Está pasando eso Pero yo he venido avisándolo esta última semana Yo he venido diciendo esta última semana Van a jugar muchos suplentes Van a jugar los Odriozola Los Militao Los Marcelo Los Isco Los Vinicius Va a jugar Looney Yo venía avisando Va a jugar un equipo Que no viene rodado Fueron 11 de jugadores Que no han jugado prácticamente en su vida juntos Y pasó lo que pasó Pasó lo que pasó En fin Yo he dejado mi opinión por Twitter Mira, os leo Os leo un par de tweets que he puesto Os leo, no leo Os leo un par de tweets que he puesto hoy ¿Vale? Algunos creo que ya lo habéis visto Imaginaos Que un entrenador Deja sin jugar durante dos o tres meses A la mitad de su plantilla Imaginaos Imaginaos Que este entrenador Decide juntar en un 11 A 7 u 8 De estos jugadores Evidentemente No tienen ritmo de juego Ni tienen automatismos Para jugar entre ellos Porque no Juegos subidos juntos Porque es que Si no juegan Nunca Pues es imposible Que además Los suplentes entre sí Tengan esos automatismos En la primera ronda de copa Contra un segundo B Sigamos imaginando Imaginaos Que el equipo No gana los 90 minutos Y tiene que jugar una prórroga No sé Yo estoy aquí contando una historia Imaginaos Que en esa prórroga Expulsan a un jugador rival Está jugando contra 10 Imaginaos Que el equipo de segunda B Marca un gol Y lo elimina Pues dejad de imaginar Porque es lo que pasó ayer Ocurrió ayer Y el principal Culpable de esto Es nosotros Que Zinedine Zidane Pues no ha dimitido No ha dimitido No ha dimitido No ha dimitido Yo ayer Cuando terminé el partido Estuve esperando Con mucha gana La rueda de prensa Puso la rueda de prensa En directo Esperando que Zidane Anunciase su dimisión Os juro Que yo ayer No me puse la rueda de prensa En directo Esperando que Zidane Anunciase su dimisión Y no No ha dimitido Nos seguiremos comiendo A Zinedine Zidane Como entrenador de Real Madrid Y parece que al menos Hasta el final de temporada Perdiendo dos títulos En una semana Tiene opciones de ganar la liga Y por supuesto Ya no hablemos de la Champions Porque va a llegar el Atalanta Y nos va a meter siete goles Va a llegar el Atalanta Y los siete que le he metido El año pasado a Valencia Se los va a meter este año al Madrid Y a fin Y encima lo peor de todo Zidane dijo ayer Que no fue una vez No sé si habéis visto Unas imágenes del chiringuito Unas imágenes en las que El descanso Entre el final del partido Y el comienzo de la prórroga Zidane no dice nada Zidane no reúne a su equipo No da una charla Antes de empezar la prórroga Zidane Pasa de todo Está olvidado Está ausente Está fuera Está completamente fuera del partido Estacao Están estacao Están del partido Y después lo de Isco y Marcelo riéndose Pues no sé No sé de qué se estarían riendo La verdad Igual es algo que Que hacía mucha gracia Y por mucho que el momento Fuese ese Joder pues se rieron Pues no lo sé No sé de qué se estaban riendo La verdad No tengo ni idea de qué se estaban riendo Hubieron a uno de caerse Hubieron a uno de hacer Alguna gilipollez Y se rieron Y ya está No lo sé De qué se estaban riendo No era momento de reírse Pero bueno Hay situaciones en las que no te puedes aguantar la risa Pero no sé de qué se estaban riendo La verdad No era momento de reírse Y la carita de Benzema Y la carita de Benzema Viendo a Isco y Marcelo riéndose Es para mirarlo Es para mirarlo Es para mirarlo Bastante En fin El tema Real Madrid Ha sido un poquito Contado por encima Mi opinión Zidane debería dejar de ser Entrenador de Real Madrid Debería haber dejado de ser Entrenador de Real Madrid Ayer mismo Ayer mismo Después del partido Y si no pues Pues a ver Pues entiendo que Ya va a aguantar hasta el final de temporada Y al final de temporada Llegará un nuevo entrenador Y vendrá un proyecto nuevo Y ya Es lo que entiendo Que va a pasar Vamos a ir respondiendo Un poquito Aquí las preguntas del chat Si te ha habido de los celulares Dentro de todo Cumplieron Pues sí ¿Qué pensaste de Jovic? No tenía oportunidades Tenía que ser ¿Qué juegas? Pues mira Estamos jugando O vamos a jugar Todavía no ha empezado Football Manager 2021 ¿Vale? Con los Piratas del Estrecho ¿Vale? Que es un equipo creado En la segunda vez española Ahora estamos en la temporada Ya en la segunda La 21-22 Y estamos en una nueva categoría Que a día de hoy no existe Que existirá La próxima temporada Que es la segunda Eh Ahora que es una categoría Entre segunda y segunda Una categoría nueva Y ya está La verdad es que ya está todo La categoría En la categoría Tienes puesto FIFA 21 Hostia No lo he cambiado de eso Cambio Cierto que no lo he cambiado Fútbol Manager Eh Es que no No estaba aquí en casa Por eso no Por eso he empezado Ahí más tarde No estaba en casa Vale En principio que está actualizado Ya se debería poner Fútbol Manager 2021 en la categoría Bueno pues ya está Pues eh Piratas del Estrecho Vamos a volver a la partida ¿Vale? Ya ahora si queréis Seguimos comentando Alguna cosita de Madrid Pero vamos a volver a nuestra partida Y vamos a recortar Llevamos ya 5 jornadas Hasta el momento Somos la revelación De la segunda pro Porque somos seguramente Uno de los peores equipos Y estamos con 10 puntos De 15 O sea que es un comienzo Bastante bueno Son 3 victorias Un empate Y una única derrota De momento El equipo está rindiendo muy bien Asdrubal Como delantero Está aportando ese gol Que no tuvo la pasada temporada De hecho Ya ha marcado más goles Asdrubal En lo que va de temporada En toda la temporada anterior Y van 5 partidos Así que ojo Ojo a esos números Y nada Vamos a ir recuperando Jugadores de lesión Que creo que teníamos Alguno que otro fuera Y tenemos que empezar A sumar ¿Vale? Tenemos que empezar a sumar 3 Es la idea Necesitamos que nuestros jugadores Se vayan familiarizando Poco a poco Con nuestra táctica Y poco a poco Poco a poco vamos Omar Alramili Nuestro joven israelí Ha sido convocado Por la sub-21 Y se va a perder Varios partidos De hecho Creo que el anterior partido Se lo perdió Y el siguiente Seguramente también Se lo va a perder Miguel Vega ¿Qué pasa con él? Estás contento Porque ni siquiera Has intentado buscarlo En la sesión ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Sí he intentado Buscarlo en la sesión Ah, no estaba En la lista de desarrollo Espérate un segundo Miguel Vega Lo tengo inscrito Miguel Vega No sé No sé por qué No está en la lista Tendría que haber estado En la lista de desarrollo Pues lo sé Tiento hijo No puedo hacer ya más Aquí vamos a pedir Un 70% Vamos a ofrecerlo Cedido A ver si cuela Y Faluseye Pues también Porque no he conseguido Buscarlo en la sesión Mira, la verdad es que Ni conocía Lo siento Pero ni siquiera conocía Vuestra situación Estoy un poco apartado Ahora mismo de esto Llevamos una semana Ya sabéis que Fútbol Manager Vamos de semana a semana Ahora si me veis Mirando aquí Abajo izquierda Es porque voy a tener El chat aquí ¿Vale? Antes como no estaba Metido en el juego Podía mirarlo aquí En pantalla Pero Ahora tengo que mirar Acabo de firmar Un nuevo contrato No hay ningún club No se Tampoco ha conseguido Traer ninguna oferta Pero por lo menos Ahora lo he intentado Y a los jugadores No se deberían quejar Contra aquí vamos a jugar El siguiente partido Contra la Unión Deportiva Ibiza Vamos a jugar El siguiente partido Aquí las recomendaciones Ya veré Esas recomendaciones Yo por donde me las paso Y tenemos ese partido Que va a llegar Ya de ya Yo voy a decir por ahí ¿Se imaginan que Zidane Ganar Yo, 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 yo Estado sin Madrid ¿Se imaginan que Zidane Ganar a echarme Contra Todo pronóstico? No, no me imagino No me imagino yo Y se imagina Ningún aficionado Del Real Madrid Bueno, sí Tengo un amigo Que dice que Este Madrid Es impredecible Que en los partidos grandes Ha dado la cara Yo creo que no llega Realmente creo que no llega Le estaba poniendo a cargar La pulsera No, no, no Yo creo que en Madrid No le llega Está muy bien la teoría Esa de que Madrid Ha dado la cara A los partidos grandes Le ganó al Atlético Le ganó al Barça Le ganó a Sevilla Le ganó al Borussia Le ganó a los dos partidos Al Inter Es una realidad Que el Madrid Ha dado la cara A los momentos importantes Ahora bien Creo que Que no le da Bueno Vamos a hacer cambios Para este Partido Que nos va a enfrentar ahora A la Unión Deportiva Ibiza A Itami Yo creo que A Itami Tiene que devolver A Itami Tiene que devolver al once En la izquierda Teníamos lesionado Si no me equivoco A Medrano Efectivamente Medrano está Lesionado Aquí puedo quitar A los No disponibles Vale Quítame los dos no disponibles Porque no A mi me interesa ver Los jugadores que no están inscritos Así que no Claro Vale Habíamos puesto A Asdrubal En la izquierda En una posición En la que puede Tirar las diagonales Hacia adentro Hablamos de un jugador Que es zurdo Y en la derecha Ahora mismo Se ha puesto More Podríamos probar Con Tony Segura Tony Segura Su posición En la media punta Tenemos un Punta Entonces Podríamos meterlo De interior inverso Podríamos meterle De interior inverso A Tony Segura De ataque Interior inverso De ataque En este lado Vale Es un jugador diestro Y no podríamos probarlo También como organizador Que al final Es un organizador Tony Segura Organizador Un momento Vamos a dejarlo así Fefo está con las pruebas finales Es que había estado jugando A Asdrubal Pero bueno Creo que Asdrubal Tiene que pasar a la banda Y que Fefo necesita ya Ritmo competitivo Y después de haberse recuperado De la lesión Y por último Manula En el centro de la defensa David García El que vuelva David García Al centro Alberto En un lado Y con esto Yo creo que lo tendríamos Listo Tendríamos listo Para este primer partido De hoy Una cosa es decir Que esté complicada Y otra pensar Que un equipo Que no puede Ni con uno de segunda B la gane En Madrid no está En Madrid no está Predicción ¿Queréis una predicción Para el partido? Yo os pongo predicción Venga Vamos a poner una predicción Para este partido Contra la Unión Deportiva Ibiza Esto es Segunda Pro B Por nada Seis Piratas Del Estrecho Piratas del Estrecho Y por otro lado La Unión Deportiva Ibiza Vale pues tenéis ahí La predicción Mientras Salid ahí Y tratad de impresionar Respecto de Junior David García Fefo Están motivados También José María López Silva Aunque este Parte como suplente Y con esto Y con nuestro equipo Que está funcionando Realmente bien Pues vamos a intentar Ganar a Al Ibiza Unión Deportiva Que actualmente juega En segunda vez Podría ganar Real Madrid Perfectamente Podría ganar Real Madrid Porque poco se habla De que en Madrid Acabó el partido Con Casemiro Cross Valverde Benzema Asensio Como acabó El partido De Madrid Esto no fue capaz De ganarle A un El Collano Con 10 Bueno no solo No fue capaz De ganarle Uy 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 Esa combinación Uy esa combinación De Ibiza Que acaba Con Diego Cascon Marcando A ver Puedo apostar Participación Cerrada Vale pues ha marcado Diego Ha marcado Al Ibiza Pues en el único Tirapuerta Que ha tenido Ocasio bastante clara Pero es el único Que ha tenido Tío Un poco más Al equipo ¿No? Vamos No Nos recuperamos Joder Ya nos recuperamos Ahí Ahora alguien Que presione A Machuca Que está Completamente Solo ¿A qué Estamos jugando? Línea de presión Mucho más alta Y hay un tío Ahí Completamente Solo Y nadie Le entra No me están Haciendo caso A las instrucciones Tío ¿Queréis presionarle Al tío ese? Eh Hola ¿Estáis dormidos? Qué mala pinta Tiene esta jugada Está siendo muy larga Tiene muy mala pinta Tiene muy mala pinta Esta jugada Uf Malísima pinta Otro Otro balón así Otro balón así Otro balón así De verdad Otro balón así Le han colado a la defensa Por favor Esos balones al espacio Por favor Que nos han colado Dos balones así Que se han quedado Solo las dos veces Pues la línea defensiva Está alta Pero tampoco Está exagerado Bajar un poco la presión Y bajar un poco la línea Total La presión no se está haciendo Y Ha comido Dos balones al espacio Supongo Con función de cubrir ¿Qué hace? Quedará un poco más atrás Y será con los pases Que busque la espalda De la línea defensiva Lo voy a poner a David García Con función de cubrir A ver si aguanta más Y evitamos Esos balones largos De momento complicado La primera parte El partido Al centro Gol El delantero de Ibiza Me ha marcado su primer gol Y ahora José Pardo Que no sé en qué posición jugará Me ha marcado su primer gol también Todos marcan su primer gol Contra mí Ese entrado ahí A rematar Como si fuese el mejor delantero del mundo Voy a broncar al equipo A ver si sirve de algo A verle una bronca al equipo Porque es que no nos pueden rematar así Y no estamos generando absolutamente nada En ataque no estamos generando absolutamente nada Voy a cambiar de De la tipo de Y a Javito Que los dos jueguen como extremos Y Entre en medio Sí Entre en medio No va a estar pejo Me queda un cambio Está jugando Al partido El y todos El y todos Es que no se salva nadie Voy a poner a López Silva Aquí en en medio A ver Pero ya esto está muy complicado Tenemos que Tener una mentalidad ofensiva Estamos ya con dos goles en contra Y es que no hemos tirado un tirapuerta Tampoco el Ibiza ha tirado mucho Pero ha llegado más Pista a 11 tiros 12 Sigue atacando el Ibiza Tío ¿Qué pasa con el Ibiza? ¿Qué equipo es el Ibiza aquí? ¿Qué equipo es el Ibiza aquí? Bueno, todos los jugadores Van a estrenarse esta temporada Contra mí En este partido ¿Qué desastre, tío? ¿Qué desastre? Parecemos el Madrid, tío Parecemos el Madrid A buenas horas Vamos a tener una ocasión Ah, no, no, no Que no va a ser nuestra Que va a ser del Ibiza a la contra Que va a ser del Ibiza a la contra Venga, buena Pues que me marque el cuarto, tío Que marque el cuarto A punto A punto ha estado de hacerlo Qué desastre de partido Pero ¿por qué no tiramos, tío? ¿Por qué no hemos tenido Ni un tirapuerta? Aquí hemos jugado Si se puede saber No va a nadie, tío ¿Pero qué? ¿Qué hicieron por ese balón? No va a nadie Por ese balón Espérate que me marca el quinto Espérate que me marca el quinto De partido Sacando el Ibiza, por favor Pero ¿Qué estamos haciendo con balón? Es que no entiendo ¿Qué estamos haciendo con balón? Estamos dándole el balón todo el rato ¿Qué pasa? Que recibimos el balón Y directamente se la damos a ellos Es que no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada, de verdad Yo voy a haber puesto Para ver el partido entero En lugar de las mejores jugadas Para saber Qué están haciendo mis jugadores Porque no lo comprendo ¿Quiere pitar el final? Está 0-4 con el tiempo cumplido ya ¿Quiere pitar el final? Partido más lamentable Partido ¿Qué partido más lamentable? Me ha tirado un botellín Parecía desmotivado ¿Cómo que parecía desmotivado? No, no, yo me quedo con los que están motivados Yo me quedo con los que están motivados Los que parecían desmotivados Os podéis ir a la mierda ¿Cómo que desmotivados? Que nos han pintado la cara Pero que nos han pintado la cara Que nos han metido 4 Que nos han metido 4 el Ibiza Pero es que además No hemos tenido ninguna opción De marcar más otros Bueno, 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 bueno 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, aquí Van a empezar a rodar cabezas aquí La primera la mía La primera la mía Qué desastre de partido Qué desastre de partido No sé qué deciros Ni sé cómo reaccionar a esto La verdad Porque es que no sé Qué es lo que ha fallado La próxima vez Supongo que me tendré que poner A ver el partido completo Para salir No lo entiendo Otra lesión Te oso Estaba a perder el partido Contra la cultural y deportiva leonesa David Jiménez Medrano vuelve a entrenarse a tope Vale, pues Medrano Yo creo que va a entrar como titular ya Creo que falta hacer A ver Resumente no sé qué No sé cuánto Criticar el actual estado de forma Ha mejorado su Estado de ánimo Y tú, Alex Vila También has estado muy flojo Y cuando vuelva Medrano Que parece que va a ser para el siguiente partido Te vas al banquillo Madre mía La derrota está patrocinada por ZS Todos somos Zidane Zidane Todos somos Zidane Todos somos Zidane Zidane Ojo Carlos Que ha renovado su suscripción Llevan cuatro meses Muchas gracias Carlos Muchas gracias Carlos No sé si eres el primero Que llega a cuatro meses ¿No? El primero o el segundo Que llega a cuatro meses Muchas gracias tío Muchas gracias Esto es lo que Lo que me anima A seguir aquí Cada día Eso y hablar sobre Madrid Que me motiva muchísimo Eso no es el todo cierto Vamos a ver Si te estoy criticando Estoy criticando el entrenamiento Pero Es que no estoy haciendo mi caso He criticado el entrenamiento De un jugador que ha bajado de media O Atributos por edad No tendría que haber clic Bonito Espera un partido complicado Entre piratas estrechos Mira tenemos rueda de prensa Puf Muchas preguntas ¿Piratos al defenso? Voy a enviar el segundo No me apetece Rueda de prensa Cuando Mourinho Mandaba a Caranca Pues igual Mandaba a mi segundo Rodrigo Rodríguez teme que la confianza Cabe por los suelos ¿Pero qué estás diciendo? Pero tú eres tonto Tío ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Pero cómo puedes decir eso Segundo entrenador? Por favor ¿Cómo vas a decir Que otra derrota No va a dejar por los suelos? Este tío es tonto Este tío es tonto A ver Que puedes pensarlo Sí Puedes pensarlo Pero no lo digas Piénsatelo Te lo quedas para ti Me lo dices a mí Que soy tu primero Primer entrenador Y ya está Pero no vayas a la prensa A decir Otra derrota Así Está por los suelos No No es plan No es plan No es plan de Jeller Bueno voy a meter a More Para este partido Creo que Tony Segura No nos ha aportado demasiado En el partido anterior Aquí David García Te voy a poner Con función de cubrir Ya desde el inicio ¿Vale? Para evitar esos balones A la espalda de la defensa ¿Y qué más? Pues que ha no estado mal Que ha no estado mal Pero Claro Manu Lama sigue Sigue fuera Está ya a punto de recuperarse Medrano Se le recomienda Máximo de 45 minutos Se juego Me da a mí Que 45 minutos va a tener Me da a mí que sigue Esos 45 minutos Los va a tener Es David Jiménez Solamente recuperado Un día Pero Bueno En principio Lo puedo poner a jugar Así que no habría problema Vale Más Más cosas Pues Omar Alramili Está recuperado Así que lo voy a convocar ¿Eh? Voy a dejar a Tipoe Fuera Voy a dejar a Tipoe Fuera Pero Omar Alramili Debe tener minutos Este joven Israelí Medrano 45 minutos Se juego Y Alex Vila Pues entrará en la segunda parte Y Ya está Yo creo que no voy a cambiar nada más David González Tío ¿Qué es David González? ¿Por qué? Jovena Debería convocarlo Dejar fuera a López Silva Vale Bueno Más o menos No Más o menos Más o menos Más o menos A ver qué podemos hacer con esto Me gustaría dejar de liarla Me gustaría Que el equipo No No tuviese desastres Como el de antes Sería muy bien Yo creo que vamos así El equipo está tonto hoy Sí, sí, un poco Despedir el segundo entrenador Pues mira Pues la verdad que Se está ganando Se está ganando claramente Bueno pues Sin más Yo creo que vamos a ir a partidos así Hay que darle un dorsal A Medrano A ver qué dorsales Quedan en Libra Es porque Que no queda ninguno Tío Voy a quitarle el de Pitu Creo que voy a quitar No sé por qué me deja quitar Solo esos cuatro dorsales Pero bueno Voy a quitarle el de El de Pitu Ya está Vale pues partido Contra la cultural Y deportiva Leonesa Uno de los mejores equipos De esta liga Vale Uno de los candidatos Al ascenso A segunda división Va a tener ocasión Nada más empezar el partido Joder Pronto empezamos Pronto empezamos Me va a marcar en la primera jugada La cultura leonesa Me va a marcar en la primera jugada Esto Esto ha faltado para que marque Como empiezo otra vez A ver cosas raras Voy a poner la simulación Completa del partido En lugar de las mejores jugadas Bueno pues Pues vale Pues mira Pues al final Lo que marcamos en la primera Que tenemos somos nosotros Con ese gol de Asdrubal Como ha recibido Se ha girado Ha sacado ese misil Muy bien tío Bien lanzada la falta Si es una jugada de estrategia Yo no la he diseñado Me parece correcta La cara cultural En esa falta Penalti Carro hijo Que partidos estás haciendo Por lo visto Carro ha sido De los peores antes Que otra vez Y ahora coge Y hace un penal Un penal Tiene una jugada Que tampoco creo yo Que necesitase Un penalti No he visto yo Que esa jugada Necesitase Necesitase Un penalti No Una falta Obstruir de esa forma Al delantero rival No creo que fuese necesario La verdad No lo veo necesario Era una falta Que parecía Que no iba a ninguna parte Y Han hecho un penalti Carro Carro te ha sobrado Hijo Voy a ir un poquito más Al equipo tío Que se venga un poco arriba Ahora ha tirado un poco más Pero no está siendo Lo de Ibiza antes Ni de coña A ver Corta carro A ver A ver Mucho toco de balón ahí Vale mira Pues la sacamos bien Ahí sacamos bien Hasta que Medrano Decide Porque si Pegar un pelotazo arriba ¿Qué haces Medrano? La estábamos sacando bien Hasta que Medrano Decidió Pegar un pelotazo arriba No lo entiendo Ala, 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 ala No entiendo nada No entiendo nada Tío No entiendo nada Siempre me marca primer gol de la temporada Tío El de penalti antes da igual Tío ¿Dónde va? ¿Dónde va David García? ¿Dónde va David García? ¿Dónde va David García siguiendo al delantero? Tío Qué fácil tío Se lo ha hecho Qué fácil ¿Dónde va David García? Qué fácil lo ha hecho Tampoco va nadie a cubrir el hueco de David García Tío Después del tiro Impresionante Vaya dos goles Un penalti que hemos regalado Y un gol que hemos regalado La verdad Porque es que ha sido un fallo ahí Primero David García Que se ha arrastrado por el delantero Y luego de los otros Dos centrales laterales Que no van a cerrar ¡Suscríbete al canal!